Escucho esto porque la Federación de Gremiales del Norte de la Ciudad de El Alto se declara en emergencia y sí, está respaldando los cacerolazos y también está pidiendo que se eliminen los sueldos vitalicios de exmandatarios. Reitero, nosotros apoyamos y respaldamos que se va a llevar ese cacerolazo, la marcha, el miércoles 21 de agosto. Pero sí, vamos a participar en el comité ejecutivo porque nosotros no vamos a participar en las acciones porque no estamos en esa condición. Exigimos a nuestro gobierno que tiene que cortar o tiene que eliminar los sueldos vitalicios que expresidentes cobran más de 20 mil bolivianos sin trabajar, sin levantarle una paga. Y esos sueldos que se han incrementado desde el presidente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, que se rebajen esos sueldos.